Bienvenidos a la prensa televisión hoy martes 24 de abril del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que mientras se investiga la información revelada hoy sobre el supuesto asalto en el que habrían sido víctimas cuatro alumnos de medicina en el edificio de ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, las autoridades universitarias anuncian nuevos controles en las instalaciones para evitar más hechos delincuenciales. Estos son los detalles. A lo que es el proceso de entrega del carnet a nivel nacional, este proceso pues ya está programado que se inicie el próximo 3 de mayo. Se va a iniciar un proceso a nivel nacional pero que está programado en esta fecha para un ABS. El centro de San Pedro Sula luego se dará posteriormente las fechas ya específicas que de acuerdo a un calendario que se va a publicar en la página de registro www.registrona.edu.hn en el que se va a detallar cada día específico que le corresponde a cada estudiante. El cual contará con algunas bondades tecnológicas. Es un carnet inteligente que va en concordancia con la tecnología que la universidad está implementando en todo lo que son sus edificios. Así como los protocolos de seguridad necesarios para que este carnet sea la identificación única de nuestros estudiantes y también de los empleados. Y las claves del día exploran el problema de seguridad en la UNAVS. En primer lugar, la semana pasada se reportó la violación de un joven al interior de un baño. De una joven. En segundo lugar, las autoridades iniciaron las investigaciones y modificaron las normas de ingreso. También en tercer lugar, pero no menos importante, los alumnos han efectuado dos plantones para exigir mayor seguridad. Y en otra información, el empresario Giovanni Humberto Marín Santos, de 57 años, fue asesinado en su negocio de venta de artículos de electricidad ubicado frente a la tercera avenida del barrio Copén de Puerto Cortés. La víctima era tesorero del Deportivo Platense y gerente de electrificaciones del puerto y se había desempeñado como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Marín Santos fue trasladado a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas en su cabeza y pecho, lamentablemente falleció. Y relacionado con este tema, las autoridades identificaron con un video al asesino del empresario Giovanni Marín. En el video de las cámaras de seguridad se observa cuando el atacante entra al negocio de la víctima y minutos después sale corriendo guardándose una pistola en el pantalón. La policía está tras la pista del carro que supuestamente estaba esperando al presunto sicario. Y en el campo internacional, la noticia más importante tiene que ver con Nicaragua, en donde las protestas continuaron buscando la renuncia del presidente Daniel Ortega del Poder. Estos son los detalles. La Asamblea Nacional de Nicaragua de mayoría sandinista emitió hoy una declaratoria en respaldo al diálogo de la paz en medio de un ambiente tenso por las manifestaciones contra la administración de Daniel Ortega. El diputado afín al gobierno, Carlos Emilio López, confirmó esta decisión, la cual asegura que es respaldada por diferentes sectores sociales. Es un diálogo que ha sido convocado por el presidente de la República, por sectores empresariales del país, por gremios de trabajadores, por iglesias de todos los signos, tanto católica como evangélica, por las comunidades, por las familias nicaragüenses. La declaratoria fue aprobada únicamente con los 71 votos de los diputados sandinistas, de un total de 92 curules, pero se consideró unánime por razones técnicas, ya que los diputados opositores no se registraron como presentes en el hemiciclo, con lo cual sus ausencias contaron como votos a favor. Nicaragua suma hoy siete días de protestas contra el gobierno de Ortega, que han cobrado la vida de al menos 28 personas, más de cientos de heridos y una cantidad no especificada de arrestados y desaparecidos. Ayer, en una histórica marcha en Managua y otras simultáneas en el resto de Nicaragua, la población no exigió diálogo, sino que por el contrario solicitó de forma pacífica la renuncia de Ortega, tras 11 años seguidos en el poder. Y la cifra del día tiene que ver con el impacto que tiene la crisis nicaragüense en el comercio con Honduras. Seis días llevan suspendidas las operaciones de carga terrestre por medio a las revueltas, por miedo a las revueltas. Con 500 rastras se movilizan a diario por las tres aduanas que colindan con Nicaragua. Y 70 millones de lempiras es el impacto económico que deja en el sector de transporte de carga. 15.400 millones de lempiras son las exportaciones de Honduras hacia Nicaragua en los últimos tres años. 7.670 millones de lempiras son las importaciones realizadas en el mismo lapso de tiempo. Ahora vamos con más información nacional aquí en la prensa televisión. Iniciamos señalándoles que la Junta Proponente de Candidatos para los Cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto continuó los trabajos de selección hoy. Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, dialogó con la prensa televisión. Sí, en efecto, la Junta Proponente está estableciendo todas las bases de evaluación y para este día se han previsto varios temas en continuidad a las cinco reuniones anteriores que se han realizado, donde se ha aprobado todo el basamento documental que se va a seguir y los protocolos igualmente necesarios para este tipo de proceso. Este día se debe aprobar el protocolo que tiene que ver con la participación de los observadores. Ya varias organizaciones han solicitado ser observadores de todo el proceso de evaluación y también concluir algunos de los formularios que quedaron pendientes desde la reunión anterior, entre otras cosas que en el transcurso de la semana llegan a la Junta para discusión de cada uno de ellos. Y el candidato presidencial Salvador Narrala aseguró hoy que a pesar de la discordia con José Manuel Zelaya Rosales, su participación en el diálogo nacional continúa, así como su presencia en la alianza de oposición. Estos son los detalles. No, 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 no está suspendido. La mesa exploratoria, porque al diálogo no hemos llegado, el diálogo va a ser cuando ya esté claro el decreto vinculante y el mediador. Pero los trabajos que se hicieron son, produjeron frutos. De hecho, hoy tengo una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para el asunto de lo que va a hacer Naciones Unidas con la violación a los derechos humanos que aconteció durante las elecciones del año pasado. Y se va a conminar al Congreso a que no se adueñe de eso, porque no es el Congreso el que tiene que ser la sede del diálogo, sino que el diálogo debe hacerse en Naciones Unidas. A mí lo que me interesa es que se resuelva el problema y que la alianza continúe, pero en las condiciones que las partes involucradas en la alianza tomemos las decisiones en conjunto y no en forma unilateral como se ha venido aquí. Y en otra información, les señalamos que una fábrica de plástico se incendió en la carretera que conduce al sector de Ticamaya, en Choloma, sin dejar heridos o víctimas que lamentar. El incendio, que dejó cuantiosas pérdidas económicas, se produjo por casos que aún se investigan. Los bomberos controlaron las llamas en la fábrica Enca, ubicada en cercanías de una escuela, razón por la cual los estudiantes tuvieron que ser evacuados de emergencia, además esto debido al humo tóxico presente en el incendio. Y a pesar del fallo que declara inconstitucional el cobro por servicios a pacientes del hospital Escuela Universitario, el mismo continúa efectuándose en la institución, Miguel Osorio. Portavoz de hospital dijo que esto se debe a que aún no reciben la resolución de la sala de lo constitucional y una vez que se haga será acatada de manera inmediata la suspensión del cobro por parte de las autoridades del sanatorio. Y siempre en el tema de salud, hoy continuó el paro de labores de trabajadores del hospital Mario Mendoza, que inició desde la semana anterior, a pesar de las molestias que esto genera en los pacientes. Esto nos dijeron. Aquí estamos sufriendo por la medicina que nosotros nos dan aquí. Y entonces usted sabe que una fregada está aquí parada una hora y tal vez está enfermo. Pero es que así es, ¿qué vamos a hacer? Mire, yo soy lloranchito y lloro. Yo le voy a decir que es una injusticia la cárcel, porque aquí los pobres, entre más tiempo, más pobres vamos. Estos médicos tienen su salario. Hay uno que si arrasca come y si consiguió comió y si no, no comió. Y entonces el pueblo, aquí cada quien jala agua para su molino, papá. Aquí estamos perdidos. Aquí solo que le echan la culpa al gobierno, nada que ver que trabajen. Si trabajan, ¿cómo se hace? Nadie mantiene a nadie. Si uno trabaja, come. Si no trabaja, pues no come, papá. Así de fácil. Uy, a ratos, en de las 8. Sí, nada. Dicen que van a atender a las 12. Sí. ¿Por medicina venía? No, así está, le toca al hermano mío. Así está. Y el diputado por el Partido de Libertad y Refundación, Juan Barahona, y la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, llegaron a un acuerdo de conciliación en la Corte Suprema de Justicia a raíz de la querella presentada por Gutiérrez por el presunto delito de difamación constitutiva, de calumnia e injurias en contra de Barahona, quien explicó que las declaraciones que generaron el proceso son producto de una campaña de desinformación. Y en Gracias, Lempira, hoy se instaló la primera piedra de lo que será la nueva jefatura departamental de la Policía Nacional. Al evento asistió el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien resaltó la importancia de la instalación para el combate de la delincuencia. Y ahora los dejamos con los indicadores económicos del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. No nos cambia. ¡Gracias!